Soy Pedro García Guapachá, venezolano, soy chavista. Soy Leandro, venezolano y opositor. Desde el día uno, cuando yo lo conocí, él tenía una camisa abiertamente que lo identificaba como chavista revolucionario. Y obviamente yo, opositor, pero entendí que la relación humana estaba por encima de esas diferencias políticas. Y a poner como prioridad a los jóvenes que están en una situación de riesgo en la comunidad. Cuando yo vi ese trabajo, yo le tendí mi mano a él. No importa que él sea compositor, yo chavista, mira, nos llevamos bien, haciendo un trabajo. Su trabajo, yo mi trabajo aquí, trabajo con él en las comunidades. Guapachá es un profesor muy bueno y muy divertido. Lo que pasa es que aquí hay muchos malandros, pero le digo a los niños que no se metan en esa vida, sino que vengan, que es un deporte, sino que vengan hacia aquí a la escuela. Sí, hay muchos niños que no se metan en esa vida, yo les digo que vengan acá a conocer el Centro Cultural Pedro García Guapachá. Muchísima gente sí me dijo, mucho cuidado, te van a infiltrar, te van a perseguir, eso están viendo para ver que tú andas porque te van a necesitar el chisme para fregarte. Mi jefe, yo estaba en mi casa y me llamó, vengo urgentemente a la oficina que quiero hablar contigo. Y él me llama, me dice, mi amigo, siéntese ahí, me senté con mi esposa, mira, por ahí que hubo un problema, que tú andabas con los niños y había una gente que era escuálida. Yo le dije, mira, ¿cómo hago si la gente me llama? Yo le voy a decir Consejo Comunal, es de la derecha o de la izquierda, es escuálida, yo no puedo ir. Hay una historia que se cuenta desde el poder, una historia pensada para dividir, para desunir, para potenciar el rencor y para decir que existen dos venezuelas. Yo creo que eso no es cierto. Somos hermanos, vivimos en un país, estamos pasando necesidades, vamos a tener una mano, vamos a trabajar juntos. Guapachá es el único chavista con el corazón más grande y noble que conozco. Coño, Leandro es mi pana, vale, Leandro es como si fuera mi hijo, vale, todos ellos, que usted no te crea, viste, todos.